Venezuela, tan bonita Venezuela La Virgen de Coromoto sabe que llorando está Venezuela, Venezuela, Venezuela Ancestro Santo, Tio Simón Habla tú con Papá Dios Dile que traiga la libertad y la limpieza de tu amor Y mientras tanto yo le canto tu plegaria Tio Simón El Niño Dios Niñito llenero Indio soberano Damele cariño Damele ternura al venezolano En mi coloquito Las flores de los campos adornan tu belleza y brilla tu esplendor Niñito llenero Indio soberano Damele ternura al venezolano En mi coloquito En mi coloquito Las flores de los campos adornan tu belleza y brilla tu esplendor En mi coloquito Cuando las flores de los campos adornan tu belleza y brilla tu esplendor Alpargata de oro Alpargata de oro En mi coloquito Las flores de los campos adornan tu belleza y brilla tu esplendor Lindo Lindo pajarito Que canta en el llano Que vive en el llano Que vive en el llano Dasta tu piquito Dale un pedacito Al venezolano Lindo Lindo pajarillo Que canta en el llano Desde tu piquito Dale un pedacito Dale un pedacito Dale un pedacito Al venezolano En mi coloquito Las flores de los campos adornan tu belleza y brilla tu esplendor En mi coloquito Las flores de los campos adornan tu belleza y brilla tu esplendor Trompo 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 serenito Que baila en el llano Que baila en el llano Que tanto le falta Que tanto le falta Al venezolano En mi coloquito En mi coloquito Las flores de los campos adornan tu belleza y brilla tu esplendor En mi coloquito 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 En mi coloquito